Una fuga de gasolina ligera ocasionada por un acto vandálico, que pudo ser finalmente controlada, alarmó a las autoridades en el Estado mexicano de Tabasco horas después de que la explosión de una toma clandestina ha dejado al menos 73 muertos en el país. El acto vandálico fue reportado este sábado a las local en el municipio de Huimanguillo, en un predio particular. Dos horas después, la paraestatal petrolera cerró las válvulas como medida de prevención, logrando controlar la fuga. Ante la presencia de un grupo armado, presuntos responsables del ataque al ducto, decenas de elementos de la Marina, de la Policía Federal y el Ejército, acudieron a vigilar el sitio del derrame. Aseguran pipa con 20.000 litros de combustible este sábado, un sorpresivo operativo, de elementos de la Marina y la Policía Local en la Comunidad Tierra. Nueva, llevó al aseguramiento de una pipa con una carga de combustible de 20.000 litros y una camioneta de 3 toneladas, en donde se buscaba realizar el traslado del hidrocarburo. En las acciones los criminales escaparon, hecho por él. ¿Cuál? El rancho, utilizado para la siembra de limón, quedó incautado. Los agarran con 800 litros ante la serie de operativos, que mantienen fuerzas federales, militares y del Estado en esta zona. Este jueves por la noche, se logró el aseguramiento de, tres hombres que a bordo de una camioneta de lujo transportaban 800 litros de combustible. Los detenidos que dijeron, llamarse, Luis, N, Jordi, N, y Feliciano, N, no pudieron acreditar el traslado del hidrocarburo del que evidentemente había sido obtenido de manera ilegal, decomisando 2.600 litros el mismo jueves, más de 2.600 litros de gasolina fueron decomisados, después de encontrar una camioneta abandonada. Elementos de la policía municipal, al realizar un recorrido por la ranchería Tierra. Nueva primera sección, se dieron cuenta que sobre la vía de comunicación, antes mencionada, había una camioneta abandonada, con información, de EFE y el Heraldo de Tabasco.